Como una mala experiencia, lo califica la profesora Ivette Cecilia Romero, lo ocurrido con su jardín y el techo de su casa, cuando una multitud de personas se lo destruyeron durante el pasado concierto. Fue una experiencia tremenda que desde las 10 de la noche quitaron un paral del cerco del jardín y yo le decía por favor no entren, por favor no entren, pero fue entrando una horda de personas, más, 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 más. Y después salió mi hijo y yo dije no, ellos estaban bebidos, nos podían lastimar él y yo y entonces yo le dije mejor metámonos y que sea lo que Dios quiera. ¿Le quería poner un cerquito ahí? Sí, sacó el alambre para poner más alambre de amarre, pero no se podía. Entonces de ahí cuando nos acostamos quebraron el cerco que usted vio de enfrente. Nos asegura la afectada que ella pidió ayuda a la policía y no obtuvo respuesta. Y cuando las personas se subieron a su techo, de milagro este no se vino abajo, ya que su casa tiene más de 60 años. Y arriba mi hijo se subió ahora a limpiar, había botellas de licor, había pamper, había condones, había panties. Allá fue un basurero salvaje, porque si usted puede ver, yo creo que ahí se subieron como 200 personas. Fíjese que no me explico cómo ese techo no se cayó. Si yo nací en esta casa y tengo 60 años, es una casa vieja. Usted la mira, de las primeras. Mire que aquí ya no hay casa, solo quedó la mía. ¿De milagro no se cayó? De milagro no se cayó, pero el sin yo lo tengo que cambiar. ¿Le quebraron el sin? Lo quebraron en el baño y está todo quebrado arriba. Lo que pasa es que no se mira porque hicimos ese cielo raso. Ante la destrucción de su jardín, cerco y techo, las autoridades municipales se han comprometido a reparar los daños y ya se cuenta con el apoyo de algunos regidores. Es una persona que es muy alegre, muy contenta, que está muy triste y que está en silla de ruedas. Al final, creo que las personas que hicieron nos tienen que pedirle disculpas. Ya la alcaldía se le comprometió en ese momento que va a mandar una persona para buscar cómo le apoyamos, pero gracias a Dios que tenemos un regidor que tiene un vivero, también el regidor Gustavo Urias, le agradecemos. Le va a ayudar en mejorar lo que tiene el trabajo de ella y pedirle disculpas, ¿verdad? Y pedirle a la ciudadanía de Saiveña que respetemos la propiedad privada y que respetemos las casas de las personas porque en verdad ha invertido algo bueno en sus casas. En Cámara, René Díaz, que les informa Rubén Bonilla.